El Swing de la mañana La mejor música en los fines de semana Me mezclas con elegancia El ambiente que tú necesitas Lo encuentras en Horizonte 106.5 La bacana de las FM El Swing de la mañana ¡Al líder! El Swing de la mañana ¡Sí, sí, 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 que pega! ¡Pega! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias!